Estamos hablando de una buena noticia esta mañana para todos los conductores porque sabemos que el precio del combustible va en descenso. Podemos ponchar los precios, por favor, con mi camarógrafo, las imágenes de Omar Villalobos. Estamos hablando del combustible regular que está costando en 13.59 centavos. El Super Plus Premium, por ejemplo, a 14.79. El Diesel Ultra a 17.99. El GLP a 7.29. Nosotros estamos con el vocero de Petro Perú para que nos explique un poquito acerca de esta variación que, a referencia del año pasado, estamos hablando incluso de una baja considerable de hasta 2 soles porque recordemos que la gasolina estaba realmente sobre los 17 soles. Estamos con Francisco Alvarado, gerente de ventas de Petro Perú. Buenos días, Pamela y Claudia nos escuchan en estudio. ¿Qué tal? Buenos días a todo el público de Buenos Días Perú. ¿Qué tal? Bueno, estamos acá en el grifo de SLV de Petro Perú. Es un grifo afiliado. Y como menciona bien Melisa, los precios del día de hoy en gasolina regular están en 13.59 y en gasolina premium en 14.79. Petro Perú, a través de su red de servicios afiliadas, los grifos no son propiedades de Petro Perú, son de empresarios peruanos que se afilian a la marca, siempre están concientizados en trasladar las bajas del precio al consumidor final en beneficio de la población también. Y es importante estar informado sobre eso. Petro Perú vende a nivel nacional combustibles en lugares donde otros competidores no llegan. Y es importante también tener informado al consumidor con relación a la herramienta que el Estado difunde, que se llama Facilito, que Ocinermin implementa. Ocinermin implementa una herramienta, que es una plataforma, que se llama Facilito, mediante la cual los consumidores pueden ubicar los mejores precios de los combustibles en los grifos de servicios a nivel nacional, en el lugar donde se ubican, ¿no? Para nosotros es importante que los consumidores sepan y lo que nosotros decimos como Petro Perú por relación a los precios y a la alta calidad de producto, lo puedan verificar los consumidores directamente en la plataforma. Sí, mira, Pamela y Claudia, queremos comentarles, por ejemplo, que esa plataforma de Facilito está muy accesible para que los conductores puedan chequearlo a través del aplicativo o también en la página web, ¿no? Facilito, de Ocinermin, por ejemplo, en el grifo de la Victoria, Energigasa, entre la avenida Mancocapa e Isabela Católica, estamos hablando de un precio de venta de hasta 14.73 soles por galón de gasolina.